Es evidente que Anuel AA está viviendo un estilo de vida muy rico. Si se meten a su Instagram, es probable que lo encuentren mostrando algún tipo de compra extravagante. Ya sea que se trata de joyas nuevas o de un auto nuevo, el hombre sigue brillando. Pero después de estar en prisión por más de dos años, incluidos 90 días en confinamiento solitario, Anuel merece mostrar cuán lejos ha llegado y ha recorrido un largo camino. Pasó de quedarse en una casa a mitad de camino a comprar una mansión nueva. Pasó de sentarse en una celda a sentarse a nivel de cancha para ver un juego de los Miami Heat. Anuel viaja con estilo en jets privados que tienen mucho espacio para tomar una siesta. También es un hombre al que le gusta usar ropa extravagante y abrigos de piel en ocasiones. Tiene una colección loquísima de autos, lo podemos ver posando frente a prácticamente todos los autos de lujo que se les ocurran. Estoy hablando de Lamborghinis, Ferraris, Mercedes Benz, Rolls Royce, incluso Hummers y cuando está en el agua se divierte en yates privados e incluso atrapa algunas olas con sus Sidus. Es difícil pasar por alto su colección de joyas, con cadenas que cuestan más de 200 mil dólares y sus relojes van desde Rolex hasta Richard Mills. Anuel incluso tiene un reloj Patek Philippe que vale cerca de un millón de dólares. Según Celebrity Network Anuel tiene un patrimonio neto de seis millones de dólares pero ese número puede ser una estimación un poco baja porque cuando fue a una entrevista con GQ mostró su colección de joyas y después de hacer algunos cálculos rápidos nos dimos cuenta de que su colección de joyas está cerca de los seis millones así es que sí seguro tiene más dinero del que creemos. Qué onda mi nombre es Ailed y este es otro vídeo de la lujosa vida en donde les contaré cómo ha hecho su dinero y en qué gasta su fortuna Anuel AA. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este vídeo y por fin aquí está y déjenme decirles que se van a sorprender con la cantidad de lujos que tiene este hombre y bueno ya saben que si el vídeo les gustó me lo hacen saber con sus likes y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos y como es costumbre tengo una pregunta para ustedes. La pregunta esta vez es ¿cuánto gastó Anuel en el anillo de compromiso de Karol G? Si creen que saben la respuesta díganmelo en la parte de los comentarios y a lo largo del vídeo yo les daré la respuesta correcta. Bueno ahora sí empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de Anuel AA es Emanuel Gasmay Santiago y nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina Puerto Rico. Su padre José Gasmay era músico y tocaba el bajo para algunos artistas latinos destacados. José se convirtió en el vicepresidente de artistas y repertorio en Sony Music en Puerto Rico lo que le permitió a Anuel conocer a muchas celebridades mientras crecía. Asistió a una escuela católica llamada Colegio María Auxiliadora y siempre tuvo interés en la música. Comenzó a lanzar música y consiguió colaboraciones con artistas de renombre como Jengo Flow y Ozuna. Luego firmó con Maybach Music de Rick Ross. Su fama comenzó a aumentar en 2016 después de lanzar su mixtape Real Hasta la Muerte pero desafortunadamente su éxito se estancó un poco una noche en Puerto Rico. Después de salir de un club nocturno fue detenido mientras tenía una arma de fuego en su automóvil. Cono bajo estrictas medidas de seguridad permanece detenido el reggaetonero Anuel AA. Cumplió una condena de 30 meses incluidos 90 días en régimen de aislamiento. Los fanáticos de Anuel comenzaron una campaña llamada Free Anuel mientras esperaban pacientemente su regreso. Después de salir de prisión lanzó su álbum debut que fue parcialmente grabado por teléfono mientras estaba en la cárcel. El álbum rápidamente se convirtió en el número uno de las listas Billboard Top Latin Albums. Permaneció entre los 10 primeros lugares de esa lista durante más de un año. Actualmente todavía se encuentra en el número 8 y abajo de él está nada más y nada menos que su bebecita Karol G. Pero Anuel le dijo a Forbes que no estaba haciendo dinero instantáneamente con su música y tenía que poner de su dinero para los videos sin saber si iba a tener éxito o no. Pero ya sabemos que ese dinero invertido en su trabajo valió la pena. Su sencillo secreto con Karol G ahora está certificado 10 veces platino. Anuel también dice que suavizar su imagen y cantar menos sobre la vida de la calle le ha traído mucho más dinero. Y predice que su canción china será de las canciones más grandes de su carrera. Y la predicción es bastante buena. Simplemente basada en el hecho de que la canción se basó en el éxito de Shaggy It Wasn't Me y es una colaboración con algunas de las estrellas más importantes del juego como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna y por supuesto Karol G. Entonces, ¿en qué gasta su dinero? Bueno, a él le gusta la ropa. A menudo se le puede ver vistiendo marcas de diseñadores, especialmente Valenciaga. Y esta sudadera con capucha le costaría alrededor de 2.500 dólares. Pero por supuesto, también tiene los pantalones y todo lo demás. Anuel también es un gran fan de los zapatos y sus gustos van desde Jordans hasta chanclas Gucci. Recientemente fue a Complex para un episodio de sneaker shopping y dijo que uno de sus primeros pares de zapatos a los 17 años fueron un par de Air Force Ones. Y los compraría en todo tipo de colores. De pequeño, esas eran las que cuando no tenía dinero así para comprarme Jordans, lo que me ponía era en Air Force. Incluso cuando estaba en la cárcel se mantuvo cool con su calzado. A Anuel le encantan sus joyas y es comprensible porque ahora tiene una de las colecciones más impresionantes del juego. Recientemente fue a GQ a mostrar su colección de cadenas, así es que veamos cuánto gasta en sus joyas. Anuel compró su primera cadena después de que sus primeras dos canciones se convirtieran en éxitos. La pieza costó 10 mil dólares y se la compró a Iceman Nick en Atlanta. Su pieza más notable es su cadena circular que retrata al diablo haciendo fuercitas con Jesús. La pieza fue hecha para Anuel mientras estaba en prisión. Él dice ser una persona muy espiritual y quería llevar eso con él. La pieza junto con la cadena costó 100 mil dólares. Su cadena más representativa y su favorita es esta y le costó alrededor de 190 mil dólares. También tiene escrito y tiene una doble A en la parte superior de los enlaces cubanos. Esa cadena junto con otro de sus eslabones cubanos vale 110 mil dólares y se la compró a el ruso. Anuel le dijo a GQ que era un gran admirador de Mick Mill y se sabe que Mick muestra mucho su joyería en Instagram. Entonces puedo ver de dónde saca su inspiración. Anuel incluso ordenó una cadena inspirada en Black Panther que debería de llegarle pronto y estoy segura que la veremos pronto en Instagram. Pero la cadena que le acaba de llegar es esta, la cual es una cadena con la cara de Vegeta. Esta pieza fue hecha por Daniel Jorley Inc. y está hecha de oro de 14 quilates, diamantes y zafiros. En un video Anuel dice que fue un regalo del joyero así es que el precio de este regalito se los quedó a deber, pero seguramente es de unos cuantos miles de dólares. Su brazalete Gucci cuesta 10 mil dólares, otra de sus pulseras cuesta 15 mil y tiene otra que le costó 20 mil dólares. Esta fue de 20 mil dólares por los dos tonos de diamantes de oro blanco y rosa y esa es su pulsera favorita. Los aretes que usa cuestan entre 8 y 12 mil dólares y le dio un par a Karol G. Sus gafas Cartier con diamantes le costaron 18 mil dólares y estas son las mismas gafas que usan Quavo y Upset. Sus grills le costaron alrededor de 16 mil dólares y son de 8 piezas para la parte superior y 8 piezas en la parte inferior, pero Anuel de hecho perdió sus grills inferiores. Anuel usualmente tiene más anillos que Michael Jordan. El más caro es su anillo de compromiso con Karol, el cual tiene rubis. En cuanto al anillo de compromiso que le compró, pues un joyero europeo estimó que vale alrededor de 17 mil 500 dólares y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video. El resto de sus anillos personales cuestan entre 3 y 10 mil dólares. Pero sus piezas más caras se encuentran en sus muñecas y a veces usa más de uno a la vez. Uno de sus patek le costó 140 mil dólares y otro le costó 200 mil dólares. Tiene un Rolex personalizado que le costó alrededor de 50 mil dólares pero ahora vale cerca de 200 mil. Su Richard Mille edición Rafael Nadal cuesta 200 mil dólares. Una de sus mayores inspiraciones, Mick Mille, dijo en su canción Going Bad con Drake que su Richard Mille cuesta lo mismo que un Lambo. Y no está equivocado. Los Lamborghinis cuestan alrededor de 200 mil dólares y el reloj de Anuel, Bubba Watson, Richard Mille le costó exactamente eso. Su tercer Richard Mille con la tapa de oro rosa y titanio a lo largo del costado cuesta 275 mil dólares. Incluso tiene una versión similar que es todo de oro y aún está guardado en el paquete y este vale 350 mil dólares. Y hace poco como regalo de aniversario compró dos Richard Mille más. Uno para su prometida Karol G y otro a juego para él. Lo único que cambiaba es el color de la correa. Anuel no reveló el precio del reloj pero se estima que le pudo haber costado alrededor de medio millón de dólares. Pero la pieza más cara de Anuel es su Patek Philipp verde esmeralda con diamantes que vale casi un millón de dólares. La pieza de hecho tiene una historia interesante ya que fue comprada originalmente por el príncipe de Arabia Saudita. Anuel también parece tener una colección de autos super cool. No podemos confirmar si todos los autos en los que posa son suyos pero echemos un vistazo a todos los que hemos visto en su Instagram. Aquí está delante de un Rolls Royce blanco. También posó frente a uno rojo y los Rolls Royce pueden costar medio millón de dólares. Por lo que puede haber gastado más de un millón de dólares si tiene dos. Aquí está en un Lamborghini y también tiene una camioneta de Lambo amarilla. Esas cuestan alrededor de 200 mil dólares y les recuerdo que ese es el precio de uno de sus relojes. Aquí está frente a un Mercedes naranja que supongo que es el Mercedes que le regaló a Karol G en su cumpleaños. Y aquí está mostrando su colección que incluye un White Vans, un Range Rover, una camioneta Hummer y sus Seedus. Y todo eso lo mostró en un solo video. Todo esto le costó por lo menos unos cuantos milloncitos. Y aunque el precio promedio de un Seedus es cercano a los 10 mil dólares, tengo la sensación de que los de Anuel valen un poco más, ya que parece que todo lo que compra es lo más caro posible. También mostró este vehículo de ruedas Kanam 3 que cuesta alrededor de 20 mil dólares y cuando Anuel está en el cielo, baila en jets privados y cuando está en el agua, baila en yates privados. Anuel también gasta algo de dinero en tatuajes y cuando se hizo este tatuaje con Karol en donde los dos se pusieron el nombre de cada uno, él puso en Instagram, este tatuaje vale más que todas las prendas que yo tengo. Y la verdad es que sí está bien bonito que diga eso después de que ya vimos que tiene millones en sus joyas. Así es que sí, ese Anuel es todo un romanticón. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Anuel AA. Sinceramente siento que este video podría actualizarlo en unos cuantos meses porque el hombre trae un impulso que va a estar muy difícil de frenar. Y con eso supongo que llegarán más relojes, más autos y más lujos. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.